¿Qué es el evento de la Fundación Dante? Se hace de hecho ahí en las instalaciones de Dante, así que bueno, yo recontento porque me parece que a esta altura de la carrera y de la edad que tengo y demás está bueno tener ese tipo de reconocimientos y de mimos, como decimos. Yo ya tengo 38 años y a los 16 estaba con el Negro Correa en una final de Cosquín. O sea, la verdad que empecé tocando el teclado, después del teclado al piano y un montón de gente de campana que todavía está vigente. Bueno, me acuerdo de Duzac, de Cali, de todos estos presentadores y compañeros que siempre estuvieron, desde que yo tengo esa edad, 15, 16 años, que me iban convocando para la fiesta cuando Cali juntaba juguetes para los niños, el Teatro Pedro Barbero, con la gestión en ese momento todavía de Calixto. O sea, empezando con Ismael Garzón, que me presentaba en esos momentos también, digo, todo un recorrido. Y bueno, de ahí seguí y la verdad que no hice solamente, digamos, no solamente toqué el piano, sino que me dediqué a estudiar bastante. Hice tres carreras relacionadas con la música, hice el magisterio, después hice el profesorado en la universidad y después hice la licenciatura, todas relacionadas con la música y bueno, también fui parte de un montón de proyectos. La verdad que me pareció muy accesible el hito, la manera que se conectó conmigo. Siguen siendo mimos para el corazón y para el alma esto de que cuando me habló, ya me habló como si conociera mi repertorio, porque navegó en mi página o me googleó, como decimos ahora. Y la verdad que estuvo genial porque también fue como emocionante, ¿no? Que un artista que juega en primera te pueda ver. Así que la verdad que me pareció reinteresante que él se haya puesto a trabajar en eso, ¿no? Y no que, bueno, a veces hay algunos artistas que sabiéndose en primera vienen con otro tipo de postura. La verdad que él está clarísimo que entiende, porque este ciclo si tengo entendido que él lo está replicando en otros municipios. Y la verdad que está buenísimo que él se tome ese trabajo de saber que el artista que es local va a tener su ansiedad, sus miedos, su felicidad a la vez, todo mezclado. Y que, nada, haya propiciado este encuentro informal a través del mensaje. Y la verdad que vale el agradecimiento para la gente de Cultura, especialmente para Rosa Escasiante, que fue la que se comunicó muy entusiasmada y emocionada por el hecho de haber podido involucrarme en este proyecto tan lindo. Por supuesto con el aval del intendente, así que la verdad que tanto a Rosa como al intendente un agradecimiento, porque como músico de esta ciudad es un placer poder ser parte de esto tan lindo. Así que gracias. Bueno, entonces el miércoles a partir de las 19 horas en el gimnasio Zoom del colegio Dante Alighieri, ahí vamos a estar, bueno, con Lito Vitale, con Lila Lizarazzo.